Estamos en San Pedro de Zacapa, la capital turística de Santa Bárbara, Honduras. Se ve que hay una estatua. ¿Cómo se llama este parque aquí? El parque de Zacapa. ¿Y eso? Es un espejo. Espejo, ah, bueno. ¿Eres de algún instituto aquí? Del Brigido Bardales. Ya terminó la clase entonces. Ya el lunes comienzan. Mira que macizo para jugar ajedrez. ¿Qué música escuchan aquí en Zacapa? Por reggaetón. Vamos a ver. Ah, le estoy escuchando electrónica. Electrónica, ¿Va? Está bueno, está bueno. Aquí hay de todo tipo de música. ¿Qué vende aquí señor? Conos. ¿Qué sabores son señor? Fresa, vainilla, y naranja. Naranja. Nunca he comido conos de sabor naranja. Vamos a comprar uno de cada sabor. Usted es de aquí, ¿No es? Sí, de acá. ¿Cómo se siente con el hecho de que Zacapa es la capital turística de todo Santa Bárbara? Todos los que están en otros lados, yo los invito que vengan acá. Así es, gracias. Aquí está. De nada. ¿Qué sabor es? Vainilla. Vainilla. Cuidado que está cayendo a la a la camisa. Aquí está señor. Está maciza la camisa, ¿Va? ¿Quién te lo compró? Su tía. Su tía. ¿Quieres decir gracias a su tía? Gracias. Te la empirita por un cono. Sabor naranja. Has comido bono de sabor naranja. No. Yo no, no he probado ese sabor tampoco. Está bueno. Está bueno. Mira qué bonito tiene área de ejercicio. Vamos a ver. Así va. Casi no mueve mucho. Mira qué chiquito esto. Está un poquito fácil. Esto creo que sí. Trabaja. Es excelente que está el gimnasio al aire libre gratis para la gente aquí. ¿Cómo nació esa idea de tener tantas cosas diferentes en el parque aquí? Ha habido un proyecto de los gobiernos anteriores donde apostaron bastante a las áreas recreativas. Dicen que aquí hay un buen café, ¿Será esto? Uh, qué macizo. Ey, ¿Cómo estás? Mira qué lindo estas gradas. Bienvenido a nuestro local. Pues este es un proyecto que comenzó como sombrero Zacapa. Es bien grande. Vamos a arreglar una camisa de Zacapa. Mientras te hacemos un nuevo sombrero. Vamos a obsequiar. Wow. Que puedas andar identificado en esta gira por Zacapa. Muchas gracias. Vamos a ver. Cómo es que hay gente. Ay, Zacapa. Mira la cantidad de sombrero de junco que tienen aquí. Los tienen pintado artesanalmente. Qué lindo la taza. ¿Será esto para café? Cerveceras. Ah, para la cerveza, ¿Va? Esto es de la avena del junco y esto es palma. Elaborado cien por ciento artesanal. ¿Cuánto es el costo de las bolsas? Desde mil trescientos cincuenta hasta dos mil quinientos lempiras. En Colombia y en México tienen nuestros sombreros y nosotros tenemos algunos sombreros de ahí. Un saludo a los amigos de México y Colombia. Un saludo a todos por allá en Medellín, en Guadalajara, que nos están viendo por allá. Pronto llegamos por ahí. Así, hola, parce. Cuénteme de ese fresco, esa marca. Copan Drive, producto que se elabora en Copan. A nosotros los pataplumas nos gusta bastante. Mira que interesante la miel que tiene aquí. La miel se llama y es producido por artesanos de San Pedro de Zacapa. Vamos a escoger un pan para el café. Esta es una galleta de ave, combinamos un poco de todo, pan artesanal con el artesanal también que traemos de galletitas para degustar. Vamos a elegir estas galletas de avena. Estamos con unos amigos del Instituto Bribar. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Es un frappé de Oreo hecho con leche, galleta de Oreo. Y ese café, ¿Qué partes de Honduras cosechan? De Zacapa Santa Bárbara y es un café artesanal. ¿Así lo prepararon? Sí, este es la churpa, usamos un cantarillo, le llamamos, echamos el café y le echamos el agua. Vamos a probar el primer café de Zacapa. Un brindis a Zacapa. Está fuerte. El café sale diferente cuando lo hace así, sin filtro de papel, así como lo hacemos en las oficinas. ¿Cómo le parece la granita? Bien, sabe deliciosa. Está muy riquísimo. Pan de avena. Lista. Cheque. Vamos a probar la galleta aquí de Zacapa. Buen provecho. Bien dulce y se combina muy bien con la amargura del café de Zacapa. Aquí en Zacapa, ¿Con qué desayunan la gente? Con café y pan. Cuéntanos de los lugares turísticos aquí de Zacapa, ya que dicen que aquí es la capital turística. Ahí tenemos el río, el bañado retinto, la boquita. Es verdad que el agua es tan caliente en los aguas termales de Zacapa que se puede hervir un huevo. Te pueden hervir huevos, papas y se lo lleva. Sale hasta humo también de lo muy caliente que es. ¿Cuántos segundos podría aguantar dentro del agua? Unos treinta segundos. Dentro de la cueva. En el agua no la puedes ni cortar. Antes era un volcán ahí. Actividad volcánica se encuentra aquí en Zacapa. Dices que después de haber visto mis videos de cobras y todo eso, te inspiró un nuevo sueño. Sí, toda mi vida he querido ser piloto y había familia que me decía, Lazarito, tener cuidado porque las fuerzas aéreas son muy estrictos. Digo yo, si pudo, ¿por qué no podría yo? Yo hice el reto de policía, comando cobra. Un poco diferente, pero yo creo que el entrenamiento es bastante parecido. Cuando tú estés grande, ¿qué quieres ser? Azafata. Quieren, ¿y tú? Eh, yo quiero ser doctora para ayudar a toda la gente. Piloto. Azafata. Puro aviones aquí, ¿Va? No quieren viajar en aviones. Al par del café hay una tienda. Qué lindas esas camisas. No te creo, en serio. Mira la camisa que me tenía preparado. Muchas gracias. ¿Cómo fue el proceso de esa camisa? Es una camisa a base de sublimación. Tenemos camisa también formal. Para la persona que no sabe qué es Lenka, puede contarnos. Es una tela que es hecha mano por artesanos de la ruta Lenka. Es un grupo étnica que vive en el sector de la Esperanza, Honduras. Exactamente. ¿Cuántos son los costos de los sombreros y de las camisas Lenka? Esta camisa le sale a trescientos cincuenta. Esto es algodón, ¿Verdad? Es algodón. Yo prefiero este algodón que la otra porque es más suave en la piel, el otro un poquito más dura. Sí, exactamente. El material está bien suave, ¿No? Tratamos de hacerlo más suave para que el cliente camde cómodo. ¿Cómo es la situación de empleo en el sector de Zacapa? Lo que es el empleo no hay como quien dice esa oportunidad. Aquí no hay maquilas, universidades. Lo que nos toca es emprender. ¿Por qué el turismo es tan importante para los emprendedores en Zacapa? Porque nos trae bastante entrada de dinero. Un mensaje a los turistas de Japón y otros países para que vengan a visitar esa capa. Que vengan a Zacapa que lleven lo bonito que nosotros hacemos. Estás manteniendo las tradiciones del país, apoyando a los emprendedores, y con un look bien maciza. Así es, estamos representando la juventud de de aquí de Zacapa. ¿Cómo se siente su corazón cuando tienes puesto una camisa cien por ciento catracho? Siento orgullosa porque pienso que como hondureños que somos, deberíamos de apoyar lo que se realiza adentro del país. ¿Ustedes son familia? Soy hermana y soy sobrina de él. Detrás de cada tienda, de cada camisa, hay una historia, hay una familia y grandes esperanzas. Doña Orbelicia me acaba de dar este traje. Es un estilo cuello chino, cuello japonés. Bien, mejor pongamos cuello japonés. ¿Por qué dicen cuello chino? Por el estilo, porque es delgadito. Nos están invitando al colegio, vamos a ver qué tal el ambiente. Buen día, buenos días, un día a todos. Ya. Gracias. ¿Cuántos alumnos alumnos estudian aquí? Alrededor de cuatrocientos. Wow, qué grande. Gracias. Gracias, gracias. ¿Pueden ver las tareas? No, es el himno a la madre. Eso aquí es. Carpintería. Qué grande la taller de carpintería que tiene, bien equipado. ¿Tú qué estudias? Informática. Informática. Y aquí atrás, ¿qué es lo que tenemos? Helen. Aquella es la hamaca. Un puente de hamaca. Pueden pasar hacia el otro lado caminando. Tiene talleres, tiene un hermoso río, tiene cancha de fútbol, tiene de todo aquí en Zacapá. Saluda. Cuatro. Saludarlo. Placer. Olman, ¿qué clase das? Sociales. Lo más importante. Verdad. Sí. ¿Qué clase das? Agropecuaria. Aquí hay una clase de agropecuaria. Taller de hogar y carpintería. Son tres módulos básicos que llevan los estudiantes. ¿A qué preparan los alumnos en agropecuaria? Nosotros trabajamos con hortalizas, semilleros, con ganado, cómo inyectar, cómo sujetar una vaca, tomando en cuenta las medidas de higiene y seguridad. Increíble ese instituto. Aquí estamos en la cancha de fútbol de multiusos. Hoy están haciendo una celebración. ¿Qué es lo que más vende Helen en la glorieta? La paleada. Oiga, ya Freddy se adelantó. Hay que probar la paleita de cada municipio porque en cada municipio tienen un toque diferente, ching. ¿Qué tal la baleada de aquí? Son ricas. Las especiales valen veinte y las encendidas valen quince. Una especial vamos a pedir entonces. ¿De qué hora comienzan a preparar comida para los alumnos? Desde las tres de la mañana. ¿A quién dedicas todo su esfuerzo? A mis padres. ¿Eso mamá? Sí. Un saludo a ella en cámara. Un saludo para mi mami. Dice que estos son las baleadas especiales. Vamos a ver qué es lo que tiene adentro. Mira, tiene frijoles, huevo, y mantequilla. Los frijoles tienen un sabor distinto. Seguramente están usando frijoles cosechados en ese sector porque tiene como un sabor orgánico. En estos lugares como en los campos usan más comida natural. Seguramente hasta los huevos vienen aquí de las granjitas del sector. Muy rico. Área de física, hola. Dibujos técnicos. ¿Por qué es tan importante Helen en ese sector de Honduras? Tener esas oportunidades técnicas en los colegios. Nos brindan muchos aprendizajes. Aquí está. Wow, en la taller de hogar. ¿Qué es lo que tenemos aquí, director? Demolacha. Qué rica. Seguramente es el encurtido del día de hoy. ¿Qué están preparando hoy? Bueno, estamos preparando una ensalada de pepino con tomate. Wow, sí son saludables aquí van. Chino. Ustedes lo hicieron. Lo compramos. Van a comer muy rico hoy. Director, ¿por qué es tan importante para los jóvenes en Zacapa? Tener una educación técnica. Nuestros jóvenes, si no encuentran trabajo en el mundo laboral, ellos preparan su microempresa, en la venta de comida, en la confección de ropa, y hace su propia empresa. Para muchos estudiantes, conseguir una educación universitaria muy lejos de aquí es muy difícil. Pueden emprender e ir ahorrando para que tal vez unos años pueden seguir en la universidad. La juventud desde hace tiempo ha despertado y se ha dado cuenta que solo la educación nos cambia la vida. Emprendiendo y estudiando de manera tal que aquí va a encontrar usted un pueblo muy preparado. ¿Cuántos alumnos se han graduado de este instituto mientras que usted ha sido director? Seis mil ochocientos estudiantes se han graduado de las diferentes carreras. Que van a hacer una danza folclórica. ¿Cuántos días de entrenamiento? Tres semanas ensayando. Tres semanas ensayando. ¿Cómo se siente de nervios ahorita? Mucho. Podemos ver un pasito ahí. Tenemos el de la parque corrida que marcamos acá, empezamos así, ahí siguen los pasos. Gracias, gracias. De nada. De lo que es el Día Mundial del Agua para explicarnos un poquito sobre la importancia del Día del Agua. Qué interesante, es la primera escuela donde como parte de los uniformes tiene este estilo Lenka. No me había fijado, son botellas plásticas que provee sombra para los alumnos. Notan sombra y también es una manera de reciclar. Mira, aquí también son pedazos de llantas viejas. De llantas que lo reciclamos y eso nos sirven de florero, de macetas. ¿Por qué los alumnos de esa capa ponen tanta atención en el reciclaje? Hemos perdido demasiados peces de tanta contaminación producto de los plásticos. Como instituto estamos en nuestra deber de colaborar y servir el medio ambiente. Hay que tener buenas piernas para estudiar aquí, ¿Va? Mira, Freddy. Está quemado. Computación. Dos áreas de computación. Esta es mi aula. Informática. Informática. Después de que se gradúe, ¿Cuál es el sueño que tiene? Quiero trabajar y seguir la universidad. Nada es fácil, pero tampoco es imposible. Los alumnos que quieren estudiar en la universidad, ¿Tendría que viajar a San Pedro Sula o Tegucigalpa? Tendríamos que viajar a San Pedro Sula o a Tegucigalpa, para la universidad, aquí no hay. ¿Qué es lo que más miedo o nervio usted da pensando en que tendría que ir a vivir en un otra ciudad diferente, más grande? Nervios, poquito, pero lo de distanciarme de la familia. Wow, Helen, ¿Dónde estamos? Estamos en la biblioteca. Bastantes libros. Todos los que hemos ganado. ¿De qué tipo de competencias son? De todo tipo de competencias. De fútbol también hemos ganado bastante. Eres buena para jugar, ¿Va? Poquito. Nada menos. Cuando tú te gradúas, ¿Qué quieres hacer? Administrador de empresas. Quiero ser abogada y sacar a mi familia adelante. Freddy, cuénteme de ese tipo de de calles aquí. Esto es el doquinado, es una tradición en diferentes pueblos de nuestro departamento que cuentan con este tipo de pavimento. Aquí hay una panadería, mira la cantidad de pasteles que vende, qué deliciosa se ve, fresas y melocotón. El proceso se puede ver que aquí comienza el pastel que hace aquí en Zacapa y cuando termina, así es el acabado. ¿Cómo nació la idea de la pastelería aquí? Nació en pandemia. Yo trabajaba en una farmacia por motivo que ya no podíamos viajar. Decidí en mi casa comenzar con a vender roles de canela y luego comencé con los pasteles. O sea, usted comenzó poco por poco. Primero comencé vendiendo en mi en mi aldea, yo soy de Taulavé, se llama Varsovia. Usted viene desde Taulavé, ahí por las cuevas. Desde allá. Yo salí a repartir en mi carro, como hay mucha mucha venta, entonces estoy quedándome aquí. ¿Cómo fue la sensación en su corazón el día que abrieron aquí? Muy emocionante. Nubia, felicidades y suerte. Las paredes, ¿Será que todas son pintadas en blanca? Sí, es considerado un pueblo con encanto, esto para que sea más llamativo y sea único en el departamento de Santa Bárbara. Qué interesante, en Colombia conocí la ciudad de Popayán, tiene el mismo concepto, ahora lo tiene en Honduras, es la única ciudad así en Honduras. La única ciudad en Honduras ahorita que está coloreada de este color. La ciudad blanca. La ciudad blanco por ser un pueblo con encanto, San Pedro de Zacapa. Mira, ¿Será que tiene algo delicioso adentro? Esperándonos. Hola. ¿Cómo se llama aquí? Café y elato Zacapa. Tiene café y gelato en el mismo local entonces. Local. Así es. Para las personas que no sabe la diferencia entre gelato y helado, ¿Cuál es? El gelato es una receta italiana y nosotros lo elaboramos acá abajo en calorías y es totalmente artesanal. Vamos a probar uno de maracuyá. ¿Sabes cuánto cuesta un gelato en Japón o en Estados Unidos? Demasiado. Cuarenta lempiras. Cuarenta lempiras, mi gente. Qué grande. Mira, compáralo con mi cabeza. Sabor maracuyá. Vamos a pasar un momento romántico con nuestro guía, Freddy. ¿Qué sabor escogió? Yo escogí el coco porque me fascina el coco. Uy. Guau. Me gusta eso. No es demasiado dulce. Me gusta que está bien ácido. Me tiene las pedazos de semilla de maracuyá, mira, ¿Cómo está? ¿Cómo está? Delicioso. Freddy, qué rápido. Se siente más leve, no es tan pesado, menos cremoso. Así es, muy rico. ¿Qué sabor? Orion. ¿Cómo le parece? Rico. ¿Cómo parece la diferencia entre un helado y un gelato? Porque es más grande este y el otro son más chiquitos. ¿De qué países han venido los turistas a comer aquí? Italia. El gelato procede de Italia. ¿Dijeron los italianos del gelato? Les encantó. ¿Japoneses han venido? Creo que es la primer vez. Primero japonés. Tiene bonito la parte de afuera, un mural de un cono que es más grande que me dice, mira, ¿Cuánto es la población de Zacapa? Más o menos anda en unos doce mil, trece mil habitantes. ¿Son la montaña ya allá? Son barrios del mismo pueblo de Zacapa. Estamos en el centro comercial, aquí hay una ferretería ya. Una ferretería, una farmacia. Aquí hay farmacia, sí, aquí hay ya bastante comercio. Danilo, miro que esas paredes no son de bloques. Esta pared se le llama una pared de bajareque. Son construidas de madera con tierra y dura por muchísimos años. Y este lado también una casa bien hermosa. Se ve que aquí hay bastante estilo de arquitectura. Más edificios blancos. Pero aquí hay uno que amarilla, ¿Va? Sí, hay algunas que otra casa que todavía no se ha pintado de blanco. Ah, entonces, eso de la blanco es algo nuevo. Sí. ¿Desde cuándo? Eso hace unos cuatro años que se hizo. Hola, buenas, buenas. ¿Puede contarnos los precios de las bebidas aquí? Veinte vale la salvavidas. Veinte vale la salvavidas. ¿Y la varena? Veintidós. Veintidós. En una discoteca en San Pedro Sula, una de esas cervezas valen más de triple. Uy, ¿Qué es eso, amigo? ¿Qué que trae aquí? Un adorno. Ajá. Chapulín. Un chapulín. También se le llama saltamonte. Saltamonte. Para pescar los buenos. Qué grande. Aquí nos encontramos con el director del departamental de educación aquí en Santa Bárbara. ¿Cuál es la tarea del día de hoy? Andamos eh reuniéndonos con unos líderes y a través con la corporación para tratar de ver cómo se pueden eh coordinar algunos proyectos eh en el sector de de Zacapa en la parte educativa. Si yo quisiera construir una escuela en el departamento ¿Qué sector tiene la mayor necesidad? Zacapa ¿Verdad? Tiene bastante necesidades. Soy el presidente de la comisión de educación. ¿Cuántas escuelas están en necesidad en total más o menos en el departamento? Setecientos ochocientas centros educativos que deben de tener reparaciones mínimas, temas de salubridad, agua potable, energía eléctrica. ¿Usted es profesor, dice? Sí. Ah, ¿Cómo se llama el instituto? Soy el subdirector del Instituto Eulogio Galeano Trejo, pero como ahorita estoy ocupando. Ah, allá. Un puesto de diputado y hay otro profesor cubriendo mi puesto. Ah, perfecto. Un saludo a los alumnos ahí. Un saludo a todos los alumnos de dibujo técnico y de taller de electricidad del profesor Cazaña, una clase maciza. Gracias, diputado. Freddy, me asombró lo que dijo el diputado, que hay setecientos escuelas con necesidad solo en el departamento de Santa Bárbara. Por eso sabemos de que esas mil escuelas que pretenden construir en el país, Santa Bárbara va a ser beneficiada y tiene la necesidad de muchas de ellas. Lo bueno es que aquí no hay mucho tráfico para cruzar calles, no hay problema. Aquí es un jardín de niños, se ve que sí. Vamos a ver qué es lo que está haciendo, alguna calle de un estilo que nunca he visto. ¿Puede contarnos sobre ese trabajo aquí? Bueno, este es un pavimento tipo es una piedra de cuatro pulgadas que se traen de canteras ubicadas en Taulabén. Aquí tenemos un jardín de niños, por lo tanto queremos mejorar esta zona, cuidar este árbol que es de hace muchos años. Este sector decidieron no hacer la calle para proteger este árbol aquí. Se va a hacer una rotonda muy bajita para no ocasionarle ningún daño. ¿Y? Solo el paso vehicular va a ser en esta trocha. Ah, pero aquí va a tener paso hasta de vehículos. Se puede, porque tenemos viviendas acá arriba. Oh. Tiene un vehículo. ¿Quién diseñó eso de la rotonda? Es parte de nosotros, del equipo técnico de la municipalidad. Me gusta la visión que tiene este pueblo porque solo por los colores de los edificios, los techados tradicionales y ahora las calles tradicionales es muy llamativo para el turismo. ¿Cómo se siente hacer este tipo de trabajo que no existe ni en las ciudades más grandes? Lo sentimos alegre. Ingeniero, usted está diciendo que además de que se ve mejor que las calles de de cemento, es más cómodo también económicamente. Claro, el costo de esto puede andar en de un sesenta por ciento a un setenta por ciento como máximo en relación a un pavimento con concreto hidráulico. Wow. Muchas gracias. Mira unos animales. ¿Para dónde van? Vamos a traer una leñita ahí nomás. ¿En serio? ¿Cuántos kilómetros hoy? Tres kilómetros. Viste, ¿Cuántos años aprendiste a montar en caballo? Dieciséis años tengo de empecé a andar con besos. Un gran restaurante, mucho gusto. ¿Qué es lo que está preparando aquí, amiga? Una sopa de res, vendemos baleadas, vendemos burritas, almuerzo. Sí, delicioso, una sopa de res, vamos a ver cómo es el toque aquí de esa capa. Cuéntanos, ¿Qué verduras tiene la sopa? Lleva yuca, lleva papa, lleva yote, lleva repollo. Estos son los famosos horneas dos por tres. Acabamos de aprender de esa estufa en Santa Bárbara. Es una organización que se llama Proyecto Mirador y ellos trabajan en diferentes comunidades haciendo estos que son muy ahorrativos, usan menos leña y no sale el humo para afectar los pulmones. Calidad de hornilla. Frijolito, ¿Qué más tiene? Podemos ver los los platos. Carne molida para las tajadas. Rico. Salsa para los tacos. ¿Quién le enseñó a cociar tan deliciosa? Mi mamá. Un saludo para ella. Un saludo para mi mamá. Aquí hay una licuadería, mega ofertas. Aquí hay diferentes variedades de productos. Qué linda la tienda. ¿Qué vas a comprar hoy, amiga? Un pack de fresco. Excelente. ¿Cuánto tiempo lleva el negocio, amiga? Ocho años. Ocho años. Ya tiene bastante tiempo de vender productos para los alumnos. ¿Dónde estamos? Estamos ya frente a lo que es la el Palacio Municipal de San Pedro de Zacapa. Hasta la municipalidad está pintada en blanca. ¿Cómo tiene la grada para subir? Bien pintada. Y enfrente también estamos viendo una iglesia. Casa de Dios y Puerta del Cielo. Hay una fecha, pero de aquí no puedo ver. Mil novecientos treinta y ocho, casi cien años tiene esta iglesia. Qué sorpresa, esta iglesia tiene un mensaje en japonés, mi gente. ¿Qué significa, mi gente? Háganme saber. Que la paz prevalezca en la tierra. Justamente eso es lo que dice aquí. Pero tiene muy buenas letras. Quisiera saber quién hizo eso. Me siento como que pudo haber sido un japonés. Señora, aquí, ¿Qué edificio es esto aquí? Es una clínica. Dice la muchacha que aquí es una clínica. Cuéntanos, ¿Esto es caso de cultura o es clínica? Clínica privada. Qué bien de que hay bastante servicio médico aquí en el pequeño pueblo. ¿Qué está vendiendo, amiga? Yo vendo tortillas. ¿A cuánto venden las tortillas? Nueve tortillas por diez. Excelente precio. Allá atrás se ve que había un restaurante chino, Hong Kong, pero se ve que se lo pintaron ya. Parece que ya hemos recorrido prácticamente todas las calles del centro. Muy pequeño, pero muy encantadora la ciudad de San Pedro de Zacapa. Hoy vamos a hacer un recorrido por los lugares turísticos de este municipio y te vas a sorprender de los lugares que tiene San Pedro Zacapa. ¿Dónde estamos ahora? Estamos ubicados en el río Zacapa. Es un caudal natural que nace aproximadamente unos cuatro o cinco kilómetros hacia arriba. ¿Por qué el agua es turquesa verde? Porque no le cae contaminación. ¿Cómo así que nace el agua? Nace normal, como nace un río del fondo de la tierra, sale el agua, y se dice que es una vertiente del lago de Yohoa. Vamos a conocer un poquito el ambiente aquí. Mucho gusto. ¿Cómo está el ambiente aquí en la hamaca del día de hoy? Tranquilo y bajado. Qué rico el ambiente aquí en el río, hay bastante sombra, banquitas, no sé si estos son para venta, o están secando. Pero ahí están unos zapatos. Arroz y chop suey. ¿Será que esto es un restaurante chino? Café también, mira. Confirmado que aquí es un restaurante chino. Ese edificio habíamos visto en el centro, pero parece que lo reubicaron para la orilla del río Zacapa. ¿Qué es lo que van a pedir el día de hoy? Arroz chino. La gente viene a este río a bañarse y comer arroz chino. ¿Qué concepto más nuevo? En este tiempo atrás hubo bastante una ola de calor, entonces las personas buscan fuentes de agua para pues tratar de. Bajar la temperatura. La temperatura, correcto. ¿Cómo se pone el ambiente aquí los fines de semana? Traen comida. Tiene gente de otras ciudades también. Claro. ¿Cómo nació la idea de vender arroz chino a la orilla del río Zacapa? Porque aquí pasa la gente para los pueblos y aquí paran a comer. ¿Dónde aprendieron a hacer arroz tan rico? Mi esposo estuvo en bastante tiempo en Belice, ahí aprendió él, ya vino ya con eso para acá. ¿Eres su esposa ahí? No, él es cuñado mío, mi esposo anda ahorita en San Pedro, está haciendo mercadería para trabajar. ¿Algún saludo a su esposo? Saludo ahí para mi esposo. ¿Qué es lo que está cocinando ahorita, amigo? Camarones. Wow, mirala el fuego. Santísimo. ¿Cómo aprendió a hacer todo eso, amigo? Gracias a mi hermano que me enseñó. ¿No te quema la la el brazo? No. ¿Por qué cambiaron de lugar? Miramos el viejo rostro en el centro. La verdad, no nos daba ahí al negocio, nos venimos para. Muy escondido del lugar. Y escondido, la gente no llegaba allá. Acá llega más la gente en este local. Bastante, bastante. Más que tenemos hoy la cervecita bien heladita ahí también. ¿A cuánto tiene la cerveza aquí? Veinticinco la salvavidas y a treinta la varela. Hay otro puesto, vamos a ver qué es lo que tiene. Cuéntame de este negocio aquí. Tenemos pollo, aquí tenemos zuleta, tenemos pupusas. Un restaurante completo. ¿A cuánto tiene el pollo frito aquí? Tenemos así, con cajadita, frijolito, gueso. Pessy, muchas gracias. Igualmente. Freddy, ¿Dónde estamos ahora? Bueno, estamos en la comunidad de La Boquitas acá para Santa Bárbara, el epicentro turístico más grande de todo el departamento. Mira el perrito. Edificios tradicionales con techos de tejas. Freddy, ¿Este edificio qué es? Aquí la comunidad de La Boquita se reúne para realizar cualquier tipo de actividad. Mira el pollito. Ese fogón. Para hacer el pan, la torta, el pollito, las rosquillas y todo lo demás. De repente miramos a unos hombres trabajando y dice HBS trabajando. ¿Puedes contarnos sobre el proyecto de la calle aquí? Acá se culminó que es la aldea aquí. Y queremos ver si seguimos más adelante. ¿Hasta dónde? Hasta el mero pavimento. ¿En qué convierte esos pedazos? En unas estacas. ¿Y estas piñas? No, un señor lo compró. Mira que rica la piña. Cuéntanos sobre ese proyecto. Esto lo lleva el patronato con la comunidad de la de aquí de La Boquita, San Pedro de Zacapa. Con los fondos de que nosotros hacemos en el bañario del cacao. Y con algunos que son nativos de acá, de Estados Unidos, de España, también ellos los están ayudando. Eso no es un proyecto público, es de la mera comunidad, entonces. Puro esfuerzo de acá de la comunidad. Oiga, qué interesante, nunca he visto algo así aquí en Honduras. Una comunidad entera está uniéndose. Ahora tiene un balneario y con los fondos que están generando del bañero y están mejorando las condiciones del pueblo ahora con la calle. Aquí al fondo hay unas niñas. Usted y sus compañeros están esforzándose en este sol hoy para la próxima generación del pueblo. Ellas son nietas mías. Ellas están viendo todo este esfuerzo y lo van a apreciar. ¿Cuál es el sueño que tiene usted para las tres nietas que están viéndonos ahorita? Dejar un legado como decir un pavimento hasta hacia la salida allá. Muchas gracias. Gracias. Por todo su esfuerzo y la gran historia. Un minuto de donde venimos. Como puedes ver ya la calle pavimentada todo hecho con las manos de los abuelos y los padres de familia de la comunidad. Este lado está un balneario. Al otro lado hay otro. Y aquí se ve que están haciendo algo. Hay como una tienda de ladrillos ¿Será? No son ladrillos. Fíjate que creo que estos son adobe creo. Este es el adobe que le llamamos se hace a base de la tierra maría del vino que cae se recolecta y se hace la mezcla para que no raje la tierra. ¿Cuánto tiempo dura? Cincuenta, sesenta, setenta años las paredes ya construidas. Y aquí entonces es una tienda que vende eso. Están elaborados para construir quizás aquí una casa. Aquí está el pino que sale del adobe. Tierra, pino y pequeños pedazos de piedras. ¿Dónde estamos ahora? Estamos ubicados en Balneario El Retinto, ubicado en La Boquita Sacapa Santa Bárbara. Vamos a conocer el balneario. ¿En qué momento nació la idea del balneario aquí? Es una idea que la venimos trabajando hace como unos quince, veinte años. Hay dos piscinas para adultos y hay una piscina para niños. Qué color increíble de la primera piscina. Esto es de adultos o niños. Esta es para ya niños de once años pueden bañar acá. Vamos a dar un chapuzón. Dice que está muy helado el agua. Sí. Qué helado. Miren de las montañas arriba. Helado. Wow, súper helado. Esta es de las piscinas más heladas que he sentido aquí en Honduras. Está perfecto para ese clima caliente. Seguramente los sanpedranos con ese calor que viven aquí nos van a encantar. Dice que esta planta es especial. Con manos artesanas de los grupos indígenas elaboran estos sombreros de esta planta. Con esta planta de junco hace este tipo de arte de sombreros. Grande la propiedad y bastante sombra de los árboles. Mira cómo tiene la hornilla. Cómo pone el ambiente aquí en la semana santa. Tenemos música en vivo, tenemos varias ventas. Aquí hay una área de juego para los niños. Eso parece como concha de tortugas, pero no sé. Acá una área romántica para venir con las parejas, las banquitas en la sombra. Mira, aquí hay una piscina para los niños. Seguramente eso también está helado. Uh, sí. Porque hay otros balnearios donde el agua está como en ese calor tibio. Muchas áreas de descanso para las familias que vienen. Ya está llenando el lugar es un día de semana, pero hay gente, hay gente. Antes de que vayamos a la tercera, vamos a ver de dónde vienen estas familias. Se ve que viene desde el agua el gato. Mira cómo se puso el pelo. Bien loco se puso el pelo. ¿De dónde vienen? Venimos de Concepción Sur. Eso es parte de Santa Bárbara. Sí. Aquí andan muchas madres de familia disfrutando una rica tarde. ¿Cuál es el plan aquí en el bañario? Comer y disfrutar del ambiente. ¿Y cómo se conocen todos ustedes? Somos docentes. Ey, saludo a todas las maestras de Honduras, merecen mucho descanso. Véngase aquí. ¿Cómo se siente el corazón cuando los turistas vienen de lejos como como ellas? Es una satisfacción poder recibir diferentes personas donde aledañas a nuestro municipio. Wow, estamos en la parte con la mejor vista, creo, porque estamos a la orilla de la montaña. Uh, qué fuerte. ¿Y por qué decidió hacer el techo con este material? Esa es la teja. Todo el día uno puede estar con la hamaca ahí o comiendo y no se siente calor. Está diciendo Darío que eso mide dos metros, entonces está mucho más profundo. Vamos a meterlos. Uno, dos, y tres. Qué rico. Ay, pero ya tengo frío. Qué agua más rica. Para que entreguen calorcito nuevamente cabecito de esa capa. Qué rico. Por fuera tengo frío y ahora por dentro calor con café sacapeño. Rico. ¿Dónde estamos Danilo? Estamos siempre en balnearios retintos pero ya es el área natural. Mira mi gente, aquí hay una parte natural del balneario donde hay una gran quebrada, un río mejor dicho, con agua cristalina. Mira esa bajada. Qué naturaleza. Esto no se ve en otro país, mi gente. Estamos en la presencia de un tesoro nacional que tiene Honduras. Increíble esto. Este chorro que cae acá pues tiene el mero naciente también con la intención de que las personas bañen y se hagan masaje. Me gustan los masajes, entonces vamos a probar el masaje natural. Qué intenso ese masaje, pero sí, está rico. Danilo, cuéntanos de los precios y horarios del balneario. Está abierto todos los días de la semana en horario de nueve de la mañana a seis de la tarde durante el verano. Celebramos cualquier reunión social, cumpleaños, bodas. ¿Cuánto cuesta la entrada? 50 lempiras para niños y 70 lempiras para adultos. Niños menores de cinco años entran gratis. ¿Cuánto vale el plato de comida aquí? Tenemos platos de cien lempiras, de ciento veinte, doscientos lempiras. Carne de cerdo, res, hamburguesa, alitas en salsa barbacoa, variedad. Ya llegó el mejor momento. Vamos a probar la comida aquí en el balneario Retinto. Tenemos sopa de pescado. Qué interesante el pescado mío. Lo pedí al vapor y mira cómo lo viene envuelto. Nosotros le llamamos pescado el cayán. Es la hoja de juniapa. Es muy tradicional en esta zona del occidente, específicamente en el departamento de Santa Barbaria. Mira la cantidad de jugo que sale de ese limón a la sopa de pescado. Marquis es el hijo de Freddy. ¿Qué dices de la sopa? Vamos a darle una apropiada. Está rica. Ya agarré el virgen del chile y más este chile del coyol que es muy riquísimo. Mucho coyol, mucho coyol Freddy. Está rica. Vamos a probar la sopa. Dice Freddy que está muy rico. Wow. Mucha verdura Freddy. Qué me encanta eso de esta sopa. Todo lo que es Santa Bárbara. He visto que utilizan más verduras. ¿Quién por eso? Esa es una curiosidad de nuestros pueblos que aquí nos gusta comer bienche. Mira, vamos a ver su pueblo también como Freddy. Mira el color del coyol. Ahí está. Da una buena patada. Se mete la tortilla dentro de la sopa. Estas son las dos opciones. Las tortillas en el sector de Santa Bárbara son más gruesas. Vamos a probar el arrocito. Mira. Dentro de la sopita. Ah. Qué rico. El arroz absorbe todos los sabores de la sopa. Mira así. Vamos a probar el pescado de juniapa. Qué grande. Qué montón de carne. Sacamos el huesito. Mira. Pescadito fresquito. Con un sabor nuevo. Wow. Este juniapa tiene que ser obligatorio con un pescado así porque le da un sabor sumamente natural. Increíble. Cuidado con la espina. Y en el sector de esa capa también pues el pescado es parte de la gastronomía de esa capa. Qué dice del pescado que está en la sopa. Está muy rico. Dale una mordida. Yo le tengo bastante miedo a la espina. Sí hombre. Cuidado. Cuidado con la espina. Que está bien. Este agua es caliente. Esa agua tiene una temperatura como lo llevan los barros a más de 200 grados y estén. Mira qué bonito. Mira. Que lindo. Ok. Bien. Esto es el sky. Se acabó. Sin acostar de la fuerza para que se coloque en una posición más cómoda. Cien fría. Cien fría. Cien fría. Te trabó la acción. Gracias por ver el video.